La inclusión es el camino para acabar con las actitudes negativas de las personas, enfocándolas hacia una respuesta positiva a la diversidad, ya sea en el campo sexual, discapacidad e incluso religioso. Pero parece que una famosa olvidó que se está formando un mundo equitativo y más respetuoso frente a las diferencias. Añelina Jolie es acusada de plagio y de actos discriminatorios contra su antigua empleada, Antoinette Abamonte, quien fuera maestra de lenguaje de señas de dos de sus hijos. De acuerdo a Antoinette Abamonte, la actriz Añelina Jolie, le habría robado su idea de crear a una heroína sorda. Tal personaje habría sido inspirado por la propia Abamonte de 53 años quien es sorda de nacimiento. Mi idea es, escribir un guión para una heroína que resultó ser sorda, pero cuya ausencia de escucha le ha ayudado a desarrollar la habilidad de reconocer las intenciones de una persona, lo que le hace intervenir antes de un desenlace desastroso, escribió en un correo dirigido a Añelina Jolie, quien respondió que ella también deseaba desarrollar un personaje similar. Ah, sí. Qué casualidad. Tras el anuncio de la inclusión de un superhéroe sordo a la película de Marvel, en la que participará Añelina Jolie, de Eternals. Abamonte sintió que la actriz estaba robándole la idea y vivencias, puesto que durante su relación laboral, había intentado averiguar más sobre las personas sordas, y constantemente la acosaba con preguntas. Además, la familia Jolie, le compartía escenarios hipotéticos para analizar sus reacciones. Le pregunté a Añelina Jolie directamente. ¿Cómo sucedió esto? ¿Tomaste mi idea? Y ella respondió diciendo, que el universo funciona de maneras misteriosas. Replicó la ex empleada de la Jolie. Y para tirar más piedritas al costal. La demanda en contra de Añelina Jolie también incluye acusaciones por discriminación en contra de Abamonte. Ella siempre me trató como una ciudadana de segunda clase, así es como me siento y quiero decirle al mundo, que no está bien tratar a la gente sorda de esa forma. Me descartó por completo. Esperamos que te suscribas al canal donde damos el chisme de forma diferente. No olviden, sean felices, María del Villar, les dice. Añelina Jolie. Añelina Jolie.